La clave es la prevención, es que el Estado llegue antes, un Estado presente. Políticas públicas, activas, que vayan readecuando el funcionamiento de cada una de las áreas de acuerdo a la realidad que vamos enfrentando. Dinámicas, escenarios diferentes, acciones diferentes, introduciendo los cambios necesarios, optimizando recursos humanos, logísticos, y fundamentalmente en esta problemática. Y ustedes ven de qué manera en la Provincia de Buenos Aires hemos generado una renovación cuantitativa y cualitativa en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, creando las policías locales, educándolos en las universidades nacionales, jóvenes con vocación de servicio del lugar, cuidando a sus vecinos, los vecinos los conocen, y capacitados con las características urbanas y problemáticas de cada lugar. Pero siento que ahora tenemos que ir mucho más allá. Y la manera de ir en profundidad a este problema es la educación de la seguridad democrática en nuestras escuelas. Formar a nuestros chicos alrededor de esos valores de la convivencia, de la no violencia, de respeto a las reglas, de la disciplina, de los recaudos que hay que tener, de qué manera reaccionar frente a cada eventualidad. La lucha contra el narcotráfico. Con Bernie nos une un compromiso, no sea institucional, de vida en la lucha contra este flagelo. Sobre los avances que se han dado en radarización, en control de los pasos fronterizos, en presencia de fuerzas armadas para asistir logísticamente a las fuerzas de seguridad, todo esto lo iremos reforzando cada vez más con la conformación también de una agencia federal de investigaciones contra el narcotráfico y la convocatoria, como hemos hecho en la provincia, para las policías locales, también a nivel nacional, nuevos efectivos federales para seguir avanzando contra este flagelo. Uno de los ejes de trabajo y el otro es el tema de las armas que seguramente forma parte de todo lo que ustedes van a transmitir en las aulas, donde hay un arma y un problema. El arma es la contracarga de la vida y si no hubiera armas hay paz, si no hubiera armas hay muerte. Y si no hay armas, no hay entradera, no hay salidera, no hay robo de auto, no hay secuestro. Y es muy importante y yo les pido, es un debate que se está dando en todo el mundo. A mí no me alcanza ya con incautar 120.000 armas con Bernie que hemos hecho en distintos operativos y destruirla. O incautar droga y quemarla. No, tenemos que llegar antes que no haya armas. Y tenemos que también, y voy a trabajar para tenazmente, porque tengo una convicción de que si le damos un nuevo marco jurídico, es del sentido común. Aquella persona que es sorprendida en vía pública y tiene un arma y no tiene permiso de tenencia o portación, que quede detenido y no salga. No es para tener más presos en las cárceles, es para tener barbieri. Menos armas en la calle. Daniel, yo le quería preguntarle primero que nada respecto de lo que está sucediendo en Merlo. ¿Cuál es su mirada respecto de estas tomas y cómo se puede llegar a una solución pacífica? Nosotros estamos absolutamente en contra de tomas ilegales, por eso hemos hecho un programa de la ley de hábitat, de lotes con servicio y acceso a vivienda. Y cuando hay este tipo de situación, obviamente estamos con el intendente electo trabajando en esta cuestión y fundamentalmente para normalizar esto, sin ningún tipo de violencia, episodio que haya que lamentar. ¿Qué le atribuye el gobernador a esta toma subrepticia de tierras? Bueno, habrá que analizar en profundidad y la justicia puede dar respuesta a lo que usted plantea. En víspera, pocos días de una elección, si hay una cuestión política o es una necesidad habitacional, que iremos contando la respuesta. ¿Hay acusaciones cruzadas entre el intendente electo y el saliente? ¿Cuál es su mirada? Yo voy a buscar que pensando en la gente todos encontremos la mejor solución para esa gente y para el conjunto de los vecinos. No es cierto, si ha hecho a lo largo de estos años algo, ha sido siempre desconfirmir conflicto, acercar posiciones, tener la sensibilidad para una provincia de 18 millones de habitantes, poder articular políticas activas y evitar situaciones mucho más complejas y traumáticas.